La jornada de tu vida volvió este sábado Fue sobre el césped de Mestalla donde cuatro clientes de BBVA tuvieron la oportunidad de ganar hasta 360.000 euros marcando un gol a puerta vacía desde el centro del campo ¡Suscríbete al canal! Como vemos, ninguno de los cuatro participantes tuvo éxito por lo que el premio se acumula para la próxima edición